Bueno Diego, nos vamos, nos estamos yendo. ¿De dónde? De Buenos Aires. Estuvimos en AFA, la casa madre del fútbol argentino, en el quinto piso, Consejo Federal, reunión de los presidentes. Luego de tres años, nuevamente reunión de manera presencial, donde los presidentes estuvieron votando por la forma de disputa del torneo federal que comienza en breve. El 12 de marzo se votó la forma de disputa, ya estaban las zonas establecidas, así que nos estamos despidiendo, nos estamos volviendo para casa, pero tenemos la palabra de algunos presidentes. Estaba la duda, ¿no? Si Ferro iba a Huacuyo o lo mandaban al sur, ¿conforme con lo que les tocó? Sí, sabíamos que si no nos tocaba zona patagónica podía ser esta, había mucha expectativa que sea zona centro. La verdad que tenemos mucho, al estar en el medio, tenemos muchos equipos cerca, nos queda la distancia bastante repartida, bien repartida. Pero bueno, no, sí, es una zona competitiva, linda. Hay que viajar a Mendoza, hay que viajar a San Juan, así que tenemos Córdoba, San Luis, así que bueno, interesante para ver lo que viene, cambiar un poquito. Espero que este año es mucho mejor que el año pasado, creo que haber estado luchando abajo, haberla pasado un poco mal, creo que eso te da la expectativa que vamos a dar un salto. Creo que hay mucho trabajo, contentos con el cuerpo técnico, contentos con las incorporaciones. Yo creo que vamos a estar, que va a ser un lindo año para todos. Apenas se dio el ascenso, empezamos a trabajar en los refuerzos, en armado del plantel, es una categoría totalmente diferente al regional, así que estamos contentos y felices de participar. Bueno, a diferencia de los que ascendieron, son distintos, porque San Martín de Mendoza es un grande y va a jugarlo como un grande. Sí, sí, nos estamos armando como plantel, como un grande, queremos ser protagonistas, queremos llegar a instancias definitorias e intentaremos que el pueblo chacarero, que todos los índices de San Martín estén felices con este torneo en el federal. Bueno, de la reunión, de evaluación, ¿qué haces? Muy bien, muy bien, muy acorde a parte del Consejo Federal, entendiendo la situación económica y social del país, y por sobre todo la cosa también lo deportivo. Me parece que lo más justo es lo que se ha votado, que lo opciona, porque todos los equipos se traen en competencia hasta el mes de octubre, que es muy importante. Si no, de otra manera, con una rivalidad hasta julio, tenías competencia, después de julio jugabas por nada, que me parece lo correcto de lo que se ha votado. Conforme, estamos bien. Muy importante la zonificación, porque teóricamente nos da menos recorrido, ¿no? Y la parte económica es muy importante en estos momentos, y siempre va a ser así. Armaron un buen plantel como para pelear, ¿no? Sí, estamos en exo. Queremos estar arriba, juventud, como club convocante, merece estar siempre arriba. Así que vamos a pelear y queremos el ascenso también. Pablo, ¿se juega esta competencia para volver rápido o a ver qué pasa? No, no, no. Hay que tratar siempre de pensar de tener equipos altamente competitivos. Santa Marina tiene su obligación, tiene su historia. Ha jugado no solamente finales, sino que ha ganado campeonatos en Federal A, en 2014 lo ganamos de punta a punta. Y tenemos una obligación, digamos, que es parte del peso de nuestra historia. Obviamente que después, en el devenir del torneo, veremos para lo que estamos, pero nosotros somos muy conscientes de lo que significa la historia del club. Darío, ¿está confirmado o vuelven a jugar a San Nicolás o todavía no? Sí, sí, vamos a empezar en San Nicolás. Ya ahora hay un acuerdo como mucho más beneficioso que el año pasado para jugar en el estadio. Así que, bueno, está todo dado para comenzar ahí. ¿De los futbolísticos cómo se preparan? Bien, bien. Estamos ahí en la parte final de la pretemporada. Jugamos algún partido amistoso, anduvimos bien. Tenemos un equipo con, creo yo, 27, 28 jugadores parejos, en el cual cualquiera puede se titular. Y me parece que nos reforzamos bien. Bueno, se entiende que hay que sacrificar a uno. De hecho, de por ahí 9 de julio, ustedes están ahí a 50 kilómetros, pero lo buscan separar, digamos, por una cuestión geográfica. Sí, sí, es entendible lo que se explicaba. Como yo te decía, es feo perder el clásico en la zona porque es un buen partido, tiene su historia, unión y 9 de julio. Pero bueno, hay que adaptarse a lo que se dictamina y, bueno, darle para adelante con lo que tenemos. La forma de disputa, la mayoría votó lo mismo, no había mucho para inventar, ¿no? ¿Conforme con eso? Sí, sí, ya lo conocíamos desde un principio. Creo que fue comunicado desde el consejo. Desde el momento en que se optaron por los dos ascensos más, sabíamos claramente que iban a ser cuatro zonas de nueve. La verdad que era algo que se buscaba entre todos los clubes, tratar de abaratar un poco los costos que tiene la categoría, que no son pocos. Así que bueno, me parece que fue la opción más viable para todos. Se juega cuatro veces contra los mismos equipos, un poco monótono, pero por lo menos de lo económico bien. Sí, sí, esa era la particularidad que tiene la opción, de enfrentarte siempre con los mismos equipos. Pero bueno, como hablamos, en tema de distancia y costos, la verdad que es conveniente para todos. ¿Epectativas para el torneo? Y la verdad que nos estamos armando para pelear arriba. Estamos formando un plantel muy bueno, manteniendo una base bastante importante de lo que fue el año pasado. Así que tratar de estar entre los cuatro primeros para clasificar.